Música Bueno pues buenas noches o tardes, días, no sé En el video de hoy vamos a ver un video fácil y rápido de como hacer garrituras Primero cortamos la naranja o toronja, en este caso la toronja Por la mitad, esquivamos lo que es el centro, que es el punto medio de la toronja Esto con la finalidad de que no se abra al momento de que se va secando Trataremos de hacer rebanadas un poco delgadas También no tan delgadas como para que no sean inmanipulables o demasiado flexibles Tienen que ser rebanadas un poco gruesas o un término medio Ni muy gruesas ni muy delgadas porque pues si no, no te sirven para mucho Bueno, estamos viendo como separo las rebanadas para ver que no estén pegadas Porque pues muchas veces el filo del cuchillo no es suficiente o el cuchillo no es lo demasiado largo Como para abarcar todo lo que es el contorno de, en este caso de los medios soles Porque es lo que estamos haciendo, medios soles de toronja Como acabamos de ver, pues ahí estoy haciendo el intento, ¿no? Batallando poco a poco Y pues lo ponemos en un pequeño traste O cambro o recipiente Ahí es opción Bueno, en mi trabajo pues tenemos esos recipientes que están ahí Y pues ahorita vamos a ver Ahí tengo una media naranja igual Esquivamos el área media de la naranja Para finalizar, vemos que pues ahí está el centro, ¿no? O sea, igual, para que no se abran, no se floreen en el momento de que se van secando Igual, rebanadas un poco gruesas, no demasiado delgadas Para que sean manipulables Al momento de servirlo en un vaso, de ponerlo No se doblen ni se trituren al momento de ponerlos con hielo Más que nada es con la finalidad de pues darle presentación Y pues si el cliente se lo quiere comer, pues que se los coman, ¿no? Bueno, ahí están, ya tengo la naranja y la toronja Y pues también podemos aprovechar la parte media, ¿no? Que es ahora sí que los lados Si están muy gruesos, pues el corazón lo tiramos Eso sí, no nos sirve Si están muy gruesos, pues procedemos a hacerlos un poco más delgados, ¿no? Como ya estoy batallando un poco con el cuchillo Pues esto que según yo lo afilé Pero bueno Eso pues es con la finalidad de que sea un poco más accesible Igual, el pepino no lo corten a la mitad Yo acostumbro a hacerlo sesgados, ¿no? Así en diagonales Y ya de esa manera Abarcan más Más este Más largos las rebanadas Y pues se ven más presentables No es como Como hacerlos Ahora sí que Que redondas, ¿no? Porque pues redondas muchas veces no son tan manipulables Y pues ahí estoy cortando algunas rebanadas de pepino Cabe resaltar que pues hay dos opciones O lo puedes pelar O hacer tiras Porque también hay Hay unos materiales que nosotros tenemos Que sirve también para hacerlo tipo espagueti Como Como squinkles, por así decirlo Hablando de la botana, ¿verdad? Entonces pues ahorita no lo estoy ocupando Estoy nada más haciendo las rebanadas Y de esa manera pues Es una manera rápida, ¿no? Cabemos resaltar que pues Las rebanadas O los videos que hago Son más que nada Videos rápidos e improvisados Entonces bueno Ahí los estamos poniendo En un En un trastecito En un minicambro Con la finalidad de que Pues estén acomodados, ¿no? No nada más es aventar todo por aventar Es darle Cierto Cierto orden, ¿no? A las cosas que uno hace Y pues bueno Hice varias rebanadas de pepino En ese video Estoy ocupando esta narración Porque Ese video ya es viejo Ya Tiene un buen ratote Que lo hice Y bueno Ahí casi golpeó La cámara Y ahorita vamos a hacer Lo que es Este Las rebanadas Y pues ahorita vamos a hacer Lo que son Las rodajas De pues Fresa, ¿no? Igual Pues están buenas Hay que agarrar las fresas Más Más grandes Que Que podamos encontrar Porque no de nada sirve Agarrar las fresas Más chicas Esos pues Los ocupas Para hacer puré, ¿no? Le quitas lo que es el tallo Previamente Lavadas Obvio Nunca usen fresas Sucias, ¿verdad? Porque puedes Enfermar Al cliente Invitado O comensal Como le llamen En sus lugares, ¿verdad? Y pues bueno Ya las estamos Cortando el tallo Tampoco Que sean Tan bañadas No quitarles Media fresa Porque pues No te sirven de nada Y pues hacer rebanadas Ahí Un poco más delgadas Porque la fresa Su consistencia Es Es algo Sólida Es Es durita Como muchos dirían En el buen sentido De la palabra Entonces pues Ahí está Estoy rebanando las fresas Esas son más fáciles De manipular Nada más hay que tener En cuenta Pues el cuchillo ¿Verdad? Que no No te lleves Media yema de dedo Lo bueno Que no me corté En ese momento Del video Si no hubiese sido Algo muy cotorro Pero bueno Las fresas Las ocupan Pues para La presentación Del trago En este caso No le puedes Poner una fresa A un trago Que no No lleve licor De fresa O fresa En sí Entonces pues bueno Aquí es algo Que yo hago Que es Separar las fresas Por rodajas O rebanadas Porque muchas veces Queda igual Como la naranja Un poco El filo No abarca Completamente Lo que es La textura De la fresa Y pues Así La separo Y es más fácil Manipular Vamos a revisar Videos Antes Descubrí Que En mi video Anterior El shaker De tres piezas Me comentó Mi jefe De área Mi bartender Ejecutivo Que el de tres Piezas Es el europeo Y el de dos piezas Es el tipo americano Así que pues Gracias por los comentarios Iré haciendo videos Y corrigiendo errores Así que pues bueno Vamos poco a poco Les dejo este otro video Además son dos piezas No No es este Gran Gran complicación A ver si el shaker Va a presión Los sellos Voy a editar Esta parte La corto La corto La corto La corto